Para que me saco el eco A la cuenta de tres señores Sale Claudio Juárez a la cancha Uno, dos, tres Ahí va Claudio Hola amigo Hola Claudio ¿Cómo andás loco? Qué honor, qué lindo Sí, acá andamos Claudio ¿Todo bien? Bien, bien, por lo menos Acá en esta transmisión Hacía rato que quería Tenerte, viste Esto es algo muy bueno que se dio Y agradecido porque hayas Dicho que sí, viste Sí, cómo le voy a decir Que sí, amigo Estamos para esto La verdad que bien, yo con mi Con mi compañero Sí Con mi compañero de siempre Dejame saludar a toda la gente Que está enganchada Agradecerle A los chicos De, si tú quieres, cumbia A Cari Blanco A Miriam Fernández A Turdito A Delia A Marce A Anita A Milu Pamela Bueno Andrea Una cantidad de gente Que están siguiendo A tus seguidores también Un cariño grande Che Vos sabés que se escucha Con un poquito de eco Ahora Ahora se Sí Sí, se está escuchando bien Acá Claudio Por lo menos Sí Bueno Bien Bien Bueno, bueno Excelente Claro, he bajado la música Para que tengamos un Un buen audio Pero está saliendo todo bien ¿Cómo estás, Guiro? Bien, bien Acá, viste Cómo es esto Pasando la cuarentena La mejor forma que se pueda Estamos iguales También tratando De pasar toda esta pandemia Yo digo que Se agregó una pandemia más Aparte de, bueno Esta es la que estamos padeciendo Que es la del individualismo De muchos compañeros De muchos colegas Sinceramente No quiero hablar desde el enojo Porque me conozco Y por ahí hay cosas Que voy a decir Que me caen mal Pero Sinceramente Esta pandemia A mí me dejó Me dejó muchas cosas En positivo Tengo que agradecer Mirá lo que te digo Tengo que agradecer Que haya pasado esto Porque He conocido a mucha gente Que Que tenían puesta Sus máscaras Y realmente Conocí realmente Las personas que son Me agradezco a Dios Que bueno, nada No quiero hablar desde el enojo Te voy a repetir Pero bueno Tranquilo Sí Claudio Vos sabés que yo siempre Te sigo por las redes Ya de hace años 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 Que bueno Que gracias O sea La Facebook Y todo esto Podemos estar Contactados Y bueno Hoy vi Hoy vi que estuviste Haciendo Algunos Repartos Digamos Con donaciones Para los merenderos Sí Hoy estuve Hoy y hace tres meses Que estoy Lo que comenzó Te cuento lo que comenzó Con un simple saludo Hoy estoy ayudando A cinco Y se agregó Un merendero más O sea Seis merenderos Ya hace tres meses Claudio Tres meses La verdad que Lo primero Dos o tres meses Que pasé aislado En mi casa Con mi familia No sabía No sabía qué hacer Te juro Solamente Mi Mi vínculo Íntimo Sabía Lo que estaba Lo que estaba Sufriendo yo De no poder salir De ver un montón De cosas Y Hasta que un día Un muchacho amigo Que se llama Luis Que es de los Camioneros Me llame Me pedí un video Como un video Para colaborar Como para 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 decirle a la gente Que si puede donar Y me involucré Con eso Y hoy Hasta el día de hoy Buenísimo Claudio Yo vi que Obviamente Que No Para los músicos Esto no No es nada bueno Estar sin trabajar Y bueno Vos Le estás buscando La vuelta Y Y tratando De Le estoy buscando La vuelta A no volverme loco Porque Sinceramente La estamos pasando mal Los músicos Que vivimos De la música Este Tenemos Dos entidades Como Zadahí Adi Que no nos apoyan En nada Soy socio Del año 90 Y ni siquiera Juárez ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? O sea Estamos Solos A esto Agregale Que no hay unión Este Ahora Empezamos a hablar Con Con unos colegas Los referentes Los verdaderos referentes ¿No? Para ver Qué podemos hacer Como para que Nos den una mano Tenemos Unos Unos Colegas Que están En el programa Más grande Visto en la Argentina Que es En el Cantando Y ni siquiera Dijeron A los políticos O al señor Presidente Que Que no nos suelte La mano O que Solidaricen Con nosotros Y ni eso Hicieron Así que Imaginad Sí Bueno Claudio Referido a lo que Se trata esto Viste Con esto de la Con esto de la Cuarentena Que se yo En una parte Que yo Tuve más tiempo Para estar en mi casa Y bueno Como todos Tenía unos videos Te cuento Que tenía unos videos En VHS De la época Que uno Veía los programas Tropicales Y bueno Y tenía la suerte De grabarlos Y los pude Guardar Viste Los pude guardar Y con esto Con un amigo Le dije Che Digitalizame Lobos Que sabe Y bueno Y fueron saliendo A la luz Cosas que había grabado Que ya no se podían ver Viste Por la videocasetera Bueno Subiendo un video Subiendo otro Che Que buen recuerdo Que tenés ahí Y bueno Empezamos a compartirlo Se armó el canal de YouTube Ahí Y mucha gente O músicos También dijeron Che Que buen recuerdo Que tenés ahí Que yo no me veía Esto no lo tenía Gracias Bueno Por eso Y por esto Desde este tiempo En una radio Acá de De Victoria San Fernando Y empezamos a hacer Un programita Que después Lo Lo Vamos en casa Lo hacemos en casa Y bueno Se trata de lo Viste ¿Cómo es esto? Lo bueno Que los protagonistas De la movida tropical Como vos ¿No es cierto? Puedan contar un poco Su historia Hay muchos Yo sé que Muchos Siempre Te han hecho Pero bueno Yo digo Yo lo quiero tener A Claudio Y preguntar Algunas cosas Preguntá lo que quieras Estamos para eso Primero agradecerte Porque También Es un poco Que la gente sepa Que no solamente Pasa por el cantante Si bien son un mal necesario Los cantantes Siempre atrae un cantante Hay un productor Un arreglador Un director de banda Y está bueno eso Y yo recalco mucho Y agradezco mucho A la gente Que se interesa Por productores O por músicos Que marcaron Su época Entonces Voy a estar eternamente Agradecido Guiro Sinceramente Claro Igualmente El agradecido soy yo Claudio Pero Otra cosa Que me decía Un amigo Fanático De la movida Me dijo No me gusta Guiro Dice porque vos No te fijas En la cara Digamos En la cara Como decimos Bueno No Pero Vos decís Claudio Juárez Y el que En que sabe Se da cuenta Es que Guiro Hice mucho Por la movida 30 años Que hice Montones de cosas Generé Muchas fuentes De laburo Invertí Tiempo Invertí Dinero Invertí 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 A veces Uno no se da cuenta Lo que hace Y el otro El otro día Hablando con Día Perruisi Me dijo Yo sinceramente Tengo que reconocer Lo que vos hiciste Y lo que invertiste Yo no fui un productor Más que hice un material O hice mi banda Y seguí Yo Toda la vida Grupos que funcionaron Y grupos Que funcionaron Pero Siempre tratando De generar trabajo Para los músicos Teniendo siempre Los pies sobre la tierra Traté de hacerlo mejor A veces se dieron las cosas Y a veces no Pero siempre intentando Guiro Sí Exactamente Yo seguí varias De tus producciones Claudio Que hasta el día de hoy Te soy sincero Las sigo escuchando Y las compartimos Con fanáticos Y te dicen Qué buen material es Y bueno Pero como decís vos Y yo Me acuerdo Una entrevista Que salió al aire El chino Diciendo que Claro Que te retaba Porque vos tenías Dos pesos Uno para tu familia Uno para Para las personas Es verdad Siempre me decía Este ¿Qué haces compadre? Siempre lo mismo Y bueno Lo que Me gusta generar Me gusta que Que el día de mañana Digan un chabón Se jugó de verdad Este Un productor Un músico Que no solamente Un representante Sea Sino que un músico Se jugó por Por cosas Te vuelvo a repetir Cosas que me salieron bien Y cosas que me las tuve Que meter en el traste La verdad Pero siempre intentando Guiro Porque Claudio A decir verdad Vos Vos que sabés Vos Vos largás una producción Y vos no sabés Si puedes llegar a andar O no O No, no Totalmente Yo creo Creo que puede funcionar Pero a eso hay que apoyarlo A cada grupo Y atrás de eso Hay un montón De 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 planta Que hay que poner Hay cosas que pautar Este Horas de grabación Que el estudio de grabación En su momento No era nada Nada barato Más allá que siempre Traté de grabar En los mejores estudios Que era Panda Con Luis Perrucia Ahí en el Estudio del Padre Y siempre Apostando Tal es así que Ayer estábamos hablando Me llama José Luis Gonzalo Pepe Y se le va a hacer Una Una Biografía Por Netflix Son siete capítulos Y me llama Mice Lechón Quiero que estés Quiero que estés conmigo Porque Vos formaste parte De mi éxito Y bueno Lo voy a pensar Porque me da Un poco vergüenza Pero a ver Nada Ah bueno Está bueno Lo que vos decís Claudio Yo te digo la verdad Porque yo te sigo Sabía que Hiciste varios grupos Con Con Pepe Hoy en día Estás Con Pepe Se acababa con Pepe Todo lo que hacía Lo que acababa con él Imaginate que Con Pepe Tengo una amistad Del año Noventa Pepe Fue como Segundo viejo ¿Entendés? Exactamente Estuvimos en las buenas Y en las malas Con José Luis Gonzalo Así como te digo En las buenas Y en las malas Porque hay mucha gente Que no sabe De atrás de un músico Lo que sucede Las cosas que nosotros Dejamos Para poder seguir En este hermoso camino Que la música Pues siempre digo lo mismo Es un hermoso camino Por eso a mi hijo Cuando me pidió Que quería sumarse A esto Lo analicé Lo charlé mucho Con Marito Porque Yo no Quiero que mi hijo Pase lo que yo pase ¿Entendés? Él tiene que hacer Lo que le gusta Pero no 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 siente La necesidad De pasar lo que pase Vos sabés que La vida es músico Vos sos músico Y A veces muy ingrato ¿Entendés? Nosotros hemos festejado Un 24 de la ruta Lejos de la familia Este A dos mil Tres mil kilómetros De nuestros hogares Nos vamos Una o dos semanas De gira No sé Ya que Que Es un laburo Lo tomamos así Pero También Este Es un poco agotador Yo sinceramente A mis hijos Lo pienso Yo creo que Hace Diez, doce años Que lo estoy disfrutando A Mario y a Moira Porque Yo no Sinceramente Si los veía Pero no 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 disfrutaba Viste El de ser padre Estar continuamente Con ellos ¿Entendés? Sí, entiendo Entiendo Por eso yo Una de las preguntas Que te iba a hacer Es cuando vos Le das O ves que ya Es el ok Para que Marito Esté en la voz Porque Si no me equivoco Marito empezó Con la percusión Marito Marito empezó Con el serrucho Él quería Serruchar a todos ¿Viste? Él es De chiquito Se metía mucho Tal es así que yo Mi casa En el estudio Estábamos grabando Con el chino Maqueteamos La vuelta A estar juntos Y hacer música Con el chino Y él siempre se metía Tengo fotos Tengo videos Que siempre se metía Y era una porquería De tres años Y yo lo quería sacar Y el chino Me decía Dejalo 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 Que algún día Va a ser músico Está bueno Que se meta No podemos Grabar tranquilo Porque era metido Estábamos grabando La voz Acabamos el micrófono Yo te ponía Hablar Los auriculares Y Y Y yo no Nunca pensé Que iba a ser Hoy mi compañero No, no, no No pensé Sinceramente Si bien Unas personas Y una de las cuales Fue la que La que No sé Lo predijo Así por decirlo De una palabra Que fue mi hermana Que me dijo Ese va a ser tu compañero Va a ser tu cantante No, yo le decía No, no quiero Que sea cantante ¿Sabes qué pasa, güiro? Que yo quería Que mi hijo Tanto mi hijo Y mi hija Quería que estudien Cosas que yo no hice Yo hice Primero Séptimo grado Y a laburar ¿Entendés? Porque somos De una familia De ocho Ocho hermanos Cuatro varones Cuatro mujeres El que se iba criando Estaría a laburar Y el que quedaba Iba Iba En la mesa Me dice Papá No pagué Más un colegio Porque Porque Una que es caro Y no quiero estudiar más Cuando me dijo Así casi Me muero en la mesa Te juro Entonces la miró A mi señora Y me dice Me miraba Porque Ella ya lo sabía Que le había planteado Esto a Mario ¿Viste? Sí ¿Vos querés ser músico? Listo ¿Vas a ser músico? Dale No hay problema No sabía que iba a cantar Él quería ser músico Dale Uh, qué bueno Me dice Sí Qué bueno Le digo Vas a empezar A juntar cables Vas a llevar Los baffles Vas a Vas a Vas a llevarle Un vaso de agua Y la toalla De tu compañero Vas a saber Lo que es un músico De abajo ¿Me entendés? Sí Porque él No por ser hijo de Iba a andar Con Llevándose la de arriba Yo iba a ser mal Enseñándole esa Yo quería que sea Un músico Como el Fui yo en mi tiempo ¿Me entendés? Yo en el año 89 En el 89 Con los vinos Tocamos en En el unido Pompeya Y nosotros bajábamos Nuestras Nuestras cajas Armamos el sonido Íbamos a un vestuario Nos cambiábamos Tocábamos Nos cambiábamos Cargábamos el equipo O sea Quería que sea un músico De verdad ¿Me entendés? Sí Y tal es así Que hace dos años Y medio Casi Que se está cantando Este A lo primero fue Fui desastruzo Oguiro Porque Él me bancaba Cuando empezó a cantar No me bancaba Los comentarios Como padre Me dolían Las cosas que decían Pero Me enojaba Yo El que comentaba Mal Lo llamaba Lo buscaba Le decía Loco No podés opinar Que un pibe Que recién arranca No hablés ¿Me entendés? De hecho Fui a buscar un par Fui a buscar Porque no sabía Entrar al juego Hasta que él me dijo Papá No eres bolilla Yo con el tiempo Con el tiempo Que me digan algo Claro Yo pienso esto Claudio ¿No? Vos primero No querías Que Marito Cantara Que fuera músico Que estudiara Pero vos Como músico Me imagino ¿No? Me imagino Sentís la pasión Por dentro Totalmente Y vos dijiste Bueno Sentía la pasión Sentía la pasión Sentía la necesidad De que un cantante Haga las cosas bien Entonces Para mí Era el indicado Mario De que siga Llevando la bandera De la familia Juárez Ah, qué bueno Ahora Él empezó Tocando Instrumentos Él empezó Él empezó Como el famoso músico No, él empezó De abajo De asistente Mi hermano El conguero Pelusa Que está conmigo Desde Los Charros Mi hermano Sí Estuvo Los Charros En los Forasteros En Tambó Todas las producciones Que hice yo Siempre en mi hermano Tocando las congas Es el conguero Sí No veníamos Laburando bien Y mi hermano Entró a trabajar En una empresa De transporte Donde a veces Fines de semana No podía venir Y Marito Estaba ahí Tocando las congas Este Faltaba el bongocero Y Marito Estaba tocando el bongó Faltaba el guirita Y Marito Tocaba el guiro ¿Entendés? Sí, sí Así arrancó Así arrancó Hasta que un día Yo creo que Mirá Yo no creo en las casualidades Sino que digo Que Dios hace las cosas Tan perfectas Que tenía que pasar esto Dios sabe todo Dios sabe todo Todo lo que va a pasar Entonces Ya estaba Era 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 esto Era esto El de tener a mi hijo Como compañero Y sobre todo Estar al frente De una banda Era eso Y después Claudio ¿Cuándo se interesó En el canto Marito? Porque Después Se perfeccionó Bueno Te cuento Que estábamos Por Grabar Un material Que no salió Este Porque al final Me enojé Con Líder Y no firmé El contrato Y Como el anterior Cantante Estrella 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 Cantante Estrella Este Gonzalito El acordenista Mío Estaban armando Acá en el estudio De casa Y Marito Empezó a cantar A meter Y yo un día Entro Y lo escucho Mario cantando Yo no me hacía La idea Y este no es Mario Porque Mi hija canta mejor O sea Mi hija canta también Mi hija Yo pensé que Mi hija Tiene un problema Que es pánico escénico No le gusta cantar Delante de la gente Si Bueno Y entro Y le digo Gonzalito Mira el que está cantando Marito Me dice Marito está cantando Escuchó como canta Me dice Gonzalo El acordeonista Gonzalito Más Sí Gonzalito Más Que estamos Estamos haciendo un montón de cosas Hoy tiene su estudio de grabación Una masa Un músico De puta madre Me dice Escuchalo 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 Y yo no me lo podía creer Viste Fueron pasando cosas Fallece mi compadre Y le digo Marito Mirá que en cada En cada escenario Que vayamos Vamos a hacer un Un mix De la nueva luna Recordando a tu padrino Sí papá Lo quiero cantar yo Me dijo Y empezó así De a poquito De a poquito Este Íbamos a lugares Donde La gente Lo veía Las pibas Lo veía Gritaban No sé yo Y Mariano Mariano Coronel El sonidista Decía Claudio dale Que cante un tema Que cante un tema Decía Y lo largamos Lo largamos a la cancha Con el tema De Marroldán Entre el cielo Y la tierra Y ese Y empezó a cantar Y empezó a cantar Y ya Mis compañeros Lo miraban Los chicos decían Él tiene que cantar Y así fue Claro Ahora Claudio Hablando de Gonzalito Que yo vi Que empezó No sé Hace un par de años Que ya está Gonzalo ¿No? No Gonzalo empezó De chiquito Conmigo Tenía 12 13 años Un musicazo Un musicazo Créeme que es un musicazo Lo que le das Le saca sonido Si bien El fuerte De él Es el acordeón Y el teclado Pero dale un bajo Dale una guitarra Dale un timbal Bueno un timbal No tanto Porque le voy a romper Las manos No Yo me sorprendo Que es chico Y que es chiquito Y vos lo tenés Pero Cuando Me acuerdo En el hace Cuando arrancaron Cuando arrancó Tambo Tambo Abel por ejemplo Era chico también Abel bueno Abel 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 Yo estaba en los charros Yo me iba en el colectivo Me acuerdo Y él iba con un Tecladito Por el costado de la ruta Caminando siempre Y cuando Yo armo Tambo Lo traigo A él Pero Él era Tecladista Yo lo hago Acordeonista A él Yo lo hago Acordeonista El papá De Abel Muy buen Acordeonista Pero chame Mesero Entonces Ponía Video El límite No sé si te acordás Del grupo límite Sí Grupo límite De Alicia Villarreal Sí Ponía en mi casa Y lo hacía tocar El acordeón Que de hecho Nosotros No íbamos a llamar Tambor ¿Entendés? Nosotros Nos llamábamos Las hienas ¿Te acuerdas? Las hienas Que era un estilo Tiempo límite Así es donde era Claro Vos sabés que El primero que me dijo Ese dato Fue Coco Campodónico Que era de DBL Coco me dijo Coco dijo Que iba a estar Así que Vos sabés que Coco me decía Pero él no le llamaba A Tamotamo Se llamaba a las hienas Me contó él Tengo algo por ahí Guardado seguramente Tengo guardado Y era Obviamente Claudio Otro estilo Era un estilo Más límite Tocaba con batería Ya tocaba el tema El perdedor El tema de mi autoría Pero armaba De otra forma Había batería Bajo Teclado Guitarra Sí Yo estaba Con un frastero Claudio Vos sabés que Bueno Tengo Recién cuando Estuvimos hablando Que te llamó Pepe Me contaste Vos sabés que Me quedó Un recuerdo A mí Cuando Tambot cumplió Veinte años Y yo Yo pensaba Que Que ibas a A estar O Ibas a ser citado Más allá que hoy Estás en Manda Juárez Pero digo Porque Porque Tendría que ser así Pero bueno Tendría que ser así Pero hay gente Que pierde la memoria Viste Güiro Hay mucha gente Desagradecida Hay mucha gente Mala Mala Por eso te digo Que Que A muchos Le conocí El verdadero Rostro Sacándole las máscaras Este Yo estoy en una edad Que O es blanco O es negro Ya no No tengo que conformar A nadie Sé donde estoy parado Sé lo que hice Este Sé a quien ayudé A quien ayudé Este Sé un montón de cosas Y A veces duele la traición Duele la traición Con Pepe no tanto Porque para él es un negocio ¿Me entendés? Para él es un negocio Pero de gente que vos Vos me llevaste a comer a tu casa Y me senté en tu mesa Te voy a respetar toda la vida Y hay gente que Se caga en esos códigos ¿Me entendés? Sí Sí, sí Entiendo Claudio Pero bueno Es otro tema Por eso a veces A veces te digo Te soy honesto Y me siento tan solo No teniéndolo a mi compadre Al lado mío Al chino Que esté vivo Sí Porque Éramos Los dos Que salíamos a pelear Contra todos Él tenía mi apoyo Y yo tenía su apoyo Y salíamos a A pelear contra todos Contra todos Y hoy Más allá que la movida tropical Lo necesitan Más allá que salieron Un montón de gente A hacer Nueva Luna Hoy Para mí La Nueva Luna Es el chino o el mago No hay más No hay más Le guste A quien le guste Es el chino y el mago ¿Una en el agua y el aceite? Sí, señor ¿Tenían pensamientos distintos? Sí, señor No se llevaban Sí, señor Pero sabían que uno necesitaba del otro ¿Qué está así? Mirá vos Claudio ¿Cómo y cuándo lo conoces al chino? Al chino lo conocí en el año 89 Cuando él tocaba con un grupo Que se llamaban Los Alvis De ahí de Corina Él tocaba el timbal Era flaquito Así, flaquito Negro Pelito largo Cuando tocaba el timbal Hacían música santafesina De ahí de Corina Los Alvis Se tocaba con los dinos Y Bueno Creo que Vos viste la amistad Vos cuando ves una banda Te haces amigo Del Del que ejecuta tu instrumento Yo tocaba la batería ¿Y de quién me ha sido Haciendo amigo? Del percusionista Claro No teníamos tanta relación No hablábamos Pero ya Viste Sigamos perfilando A tener una buena relación Hasta que Después Fue creciendo la amistad Cada vez más 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 Y Después terminamos Como siendo hermanos Este Tanto recuerdo lindo Tengo del chino Que no tenés idea Mi casa Está llena del chino Mi casa Mi casa Hay cuadros El lugar de la mesa Donde se sentaba Venía para que le hagan Un buchero Salíamos Bueno Un montón de cosas Claudio Vos sabés que Yo digo Bueno Vos estabas en los Dino Y el chino Estaba en los Alvis Y Y después fueron creciendo Los dos Digamos A la par Porque vos después Terminaste Yo Claro Yo con él Me afianzo De verdad Una verdadera amistad Con él Cuando yo me olvido Un teclado Cuando estaba tocando Con los Charros Me olvido Un teclado En el trópico En el trópico Cuando estaba Constitución Él me llama No sé dónde sacó Mi nube No lo consiguió Y él me llama Con esa voz gruesa Hola ¿Cómo andás? Y se terminaste Un teclado Y se pasaron a buscar Y de ahí quedó Una amistad De la puta Del año 93 Vos Del año Vos estabas en los Forasteros Claudio Los charros Yo cuando Cuando yo me voy De los dinos Yo era músico Era baterista Este A mí me costó Horror Alejarme de los dinos Te soy honesto Porque con Roberto Nos ha tratado Muy bien Creo que fue Es maestro El hombre Tiene mucha escuela Roberto Dino La verdad que es increíble Este Tomé la decisión De irme Y armar Los charros Que no nos íbamos A llamar los charros Éramos los temerarios Los temerarios Los temerarios Pero después Como la mayoría De los músicos O todo Siempre Consumimos música mexicana Decidimos llamar Los charros Ah bueno El chino Cuando vos lo conocés Él ya En el 93 Que ahí se afianzó Bien la amistad Que vos te olvidás De ese teclado Él ya estaba Con Siete Lunas Con Siete Lunas Andaba Ah mira vos Él andaba con Siete Lunas Mirá vos Si le tocaba el teclado El chino Este Si Si una banda de recuerdos Tengo Yo sinceramente Prometí no ir A ver los cemeterios Porque para mí está vivo Nosotros Teníamos muchas charlas Que se van a Se van a quedar conmigo Se van a ir a la tumba Conmigo Montones de cosas Pero montones Guiro de verdad De verdad Momentos inolvidables Si Seguro Vos sabés Claudio Yo como 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 Ollente Y después Escuchando la música Escuchaba El disco De Tambó Tambó El primero Me acuerdo Que me encantó Y me sigue encantando ¿No? Y Y Y trataba Yo Hacer Me dicen Guiro Porque bueno Arranqué Viste con el Creía hacer todos los cortes Y todos los Viste Todas las Las cositas que hacía Ese Guiro De Tambó Tambó Viste El Guiro Todo la vida El Guiro lo grabó El Guiro y el Bajo grababa El Chino Bueno Siempre Iba cantaba O tocaba El bajo Pero Si no El ponerse A hacer cosas Era Era raro Era raro Viste Cuando arrancamos Con Tambó Estábamos grabando Ahí en Quilmes En el sótano Estábamos con Germán Silva Este También fue una grabación De dos días El Chino me dice La clavaste El ángulo Guanaco Me dice Otra vez Digo En serio compadre Olvidate Me dice La clavaste El ángulo Él y el mago Dos meses Prácticamente Que hicimos la difusión O sea Difusión Tocando en vivo Siempre venía el Chino Y el mago A tocar con nosotros Imaginate La amistad Y vos sabés Claudio Que cuando Cuando Comentó Luis Eso Comentó en tu charla Luis Que había grabado Metió el Guiro El Chino En el material De Hernán Claro Yo ahí Me di cuenta Porque yo en aquella época Escuchaba Hernán Rodríguez Tiene los mismos cortes De Cortes Que Tambo Pero que raro Él escuchaba mucho Fue una fusión Tambo Fue una fusión Nosotros apuntamos Lo colombiano Y no fue colombiano Fue una malformación Colombiana Salió al estilo Argentino Este Que se yo A él le gustaba Le gustaba mucho La cumbia colombiana A Niceto Molina Y le sacaba el toque Del bajo a Niceto Los Guiro El famoso Lo puso a él Que nosotros le hacíamos La cumbia Viste Este Metió Metió Marcó un estilo En Tambo El Chino Si Y ahora Vos Está bien Uno Creo Uno Yo me daba cuenta Yo veía que después Tambo Tambo Estaba en vivo Y yo Claro Como me gustaba El Guiro Yo lo veía Seba Pero no Hacía La jugada Toda la Claro Una vez Una vez Una vez Te acordás Claudio Cuando hicieron Hicieron Homenaje Al Potro Que hicieron Los dos juntos Cantó El Chino Y Diego Y después El Chino Se va para el Guiro El Chino Se va para el Guiro Y ahí Cambió Sí Claro Porque en Tambo Éramos cinco Lo que grabábamos Era el Chino Grababa Guiro y Bajo El Mago Mi hermano Pelu Abel Y yo Y arriba En ese En el medio Eramos 13 14 personas Claro Claro Sí Sí Pero bueno Eso pasa cuando Un músico No 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 se pone Ensayar a la casa No sacan igual Porque vos Para sacar un tema Que vos hacés Los temas cover Escuchás el tema Escuchás dónde va la cover Bien la intro Y después la copiás ¿No? Claro Entonces Él tenía un toque personal El Chino El Chino Donde iba Marcaba su sello Mirá vos Claro Y así Bueno En el material En todos ¿No? En todos los materiales De Tambo Hasta donde estuve yo Estuve grabando él Después Hasta El disco El regreso Ahí grabó Después no grabó más Sí En el regreso Del 2008 En el 2009 Ah 2009 2009 Mirá vos Claudio Claudio Me voy a saltar Para atrás Tú Tu Tu nombre Completo Es Claudio Javier Juárez Sí Sí ¿Cierto? Y tu lugar Tu lugar Y fecha de nacimiento Si se puede saber ¿No? 18 De diciembre 18 De diciembre Sí ¿De dónde Nací Claudio? Nací en La Plata En el En el hospital Bonet Más allá Que soy Hijo de provincianos Mi vieja De Santiago De Otumpa Y mi viejo Del Chaco Las Breñas O sea Tengo una mezcla De 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 Folclor y Chavamé A dos manos ¿Cuánto tiempo Naciste en La Plata Claudio? ¿Cuánto tiempo Viviste en La En No, no, no Yo toda la vida Viví en Bosque En el barrio Ricardo Rojas Pero antes Mujer que iba a parir Iba al Bonet ¿Entendés? Sí Iba al hospital Iba al seguro Tac Al hospital Bonet Iba al seguro ¿Y actualmente Estás en Bosques? No, no, no Yo estuve hasta el año 98 En Bosques Desde que nací Hasta el año 98 Después Cuestión de la vida Me vine a vivir a Quilmes Y hace ya 21 años Que estoy en Quilmes Mirá vos Bueno Están dejando Todos los mensajes Aquí Los amigos La gente Después te los voy a ir leyendo Porque yo sé que vos no los podés ver No, no puedo dar ningún mensaje Acá No sé por qué No Bueno Este sistema Bueno Te voy a leer algunos Dale Hay varios Viste Y quiero Quiero aprovechar El tiempo Mirá Fanny Fanny Paredes Dice Felicitaciones a Claudio Juárez Por las metas realizadas Con la autenticidad Que la cuenta Muy buena nota Guiro Crispiani Bueno Después dice Miriam Fernández Qué lindo escuchar Todo lo que contás Claudio del Chino Gaby Fonfría Dice Muy linda entrevista Muy lindas vivencias Claudio Javier Juárez Terrible exponente De la movida tropical Qué grande Qué grande Los charros Claudio Juárez El Juan Chino Eterno Pone aquí una amiga Cari Blanco Todo Bueno Dice Cari La gente se olvida De sus raíces Eso es perder la humildad Una pena Por ese cantor Pero con Banda Juárez Explota Bueno Hay más comentarios Saludarlos Saludarlos A todos Y agradecerles Por su comentario Gracias por estar Ahí atento A la transmisión Gracias por Dedicar un poquito De tiempo Para ver Estos dos locos Que están hablando Mirá Fachero el pibe Claudio Dice Marito Juárez Marito Salió al padre Imaginate Mirá vos Es Mical Mi hijo es Mical Está mi señora Acá enfrente Que me hace así Que me va a dar No Marito Marito Lo único que tiene mío Es las manos Nada más Fue la cara Todo de mi señora Mirá vos La que se pareja a mí Es mi hija Mi hija es Mical Pero Pero Marito Sí Sí Encima Tiene uno Casi uno noventa Es grandote Marito Calza cuarenta y cinco Mirá vos Sí Mario es grande No aparente O sea Es grandote Es un pibe joven Porque ¿Cuánto tiene Marito? Veintiuno Tiene toda una carrera Está en la mejor edad Marito tiene una carrera Por seguir Increíble Este Mirá Con la edad que tiene Ya se Se topó con varios Cantantes Como Oscarcito La Repandilla Este Ahora sale Un tema Con el Mago Con Ubito Flores Sí Sí Cantó con un Carlito Zacarías Un chamamé Estamos grabando Con un artista Con un nuevo material Que todavía no lo puedo decir Grabó Tema para una película Fíjate todo lo que está haciendo Mario Con veintiún años Sí Mirá Bueno Acá Marito se ríe Está conectado Marito Y larga una carcajada acá Bueno mirá Ya está conectado Porque se ríe Porque sabe que es igual a mí Pero no lo quiere decir Claro Mirá Mirá Bueno Coco Campodónico Dice Un abrazo gigante Me ha visto Odio Juárez Coco fue una Una de las Armas Esenciales Para Para Tambó En DBN Un tipo que Le puso el pecho Cuando arrancamos Una masa Una masa Coco Sinceramente Me pone contento Que también Estés pasando música Ahora Viste Este De vez en cuando Nos cruzaba una palabra Por Face Dejá tu teléfono Coquito Mirá que A veces Bueno Cuando Por ahí Voy a la casa de Coco Me dice Siempre me cuenta Mirá ese bongo Dice ¿Sabés quién me lo regaló? Claudio Juárez Tiene un bongo ahí Sí, señor Sí, señor Claro Y después de todas las cosas Hablamos Pero Siempre está ahí Y me dice Ese bongo Me lo regaló Claudio Sí, señor Mirá el tiempo Que lo tiene Mirá el tiempo Todavía Sí ¿Qué es eso? Sí Bueno Gris Una genia Increíble Fotógrafa Dice Miriam Claro Yo lo veo Ahí las producciones Mi señora Es una de las Grandes fotógrafas De acá De De Quilmes Este Hace unos laburos Increíbles Con Se dedica más que nada A los A los niños Este La pueden ubicar Por Grisiel Escalante Foto En Instagram Y vean el laburo Que está haciendo ¿Hizo algunas producciones Para Banda Juárez? Eh Sí Todas las fotos De Marito Nuevas Son de ella Le hizo Cubrió Cubrió al mago En el Lunapar Al chino Perdón En el Lunapar Este Es fotógrafa Oficial De Sabina Este Ahora está haciendo Va a ser Una La nueva foto Del mago Este Está haciendo Está haciendo cosas Sí Siempre Mirá que bueno Bueno Ya que leí los mensajes Termino de leer los mensajes Para que no se enoje La otra gente Bueno Delia Dice La humildad de Claudio La heredó Marito Miriam Ya bueno Ya dijo Los mensajes De Gris Tengo Acá Ramón Álvarez Dice No pasa nada Hay que seguir adelante Ser uno mismo Dejar que uno Siga su Su caudal Tu humildad Nadie la va a igualar Se nota la humildad De la familia Juárez Mi saludo y bendiciones Para todos Saludos Ramón Saludos Ramón Ramón Sí Y después bueno Sigue enseñando los mensajes El amigo Diego Hernán Villarruel Figueroa Desde Chile Dice Guiro pregunta a Claudio Por las bandas que produjo Bueno Sí Son muchas Sí 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 Yo cuando Me largué a producir Porque Sinceramente Cada grupo que iba dejando Armaba una banda Y la lideraba yo Pero después Decidimos hacer con el chino El chino tiene la culpa Él arrancó con Oasis Y yo arranqué con Alasam Y después Él hizo solamente Oasis Y yo seguí haciendo La primer banda que hice Fue Alasam Después hice No, perdón Pirañas Que después llamaron Xinjiang Veracruz Amor Sin Barrera Amor Amor Alasam Sonorámico Veracruz Que ahora Michael está en Bolivia Elagurando muy bien El combo de Veracruz Sí Zawanda Era un grupo que hacía Tipo los piojos Y con armónica Era raro Estaba muy bueno Y bueno Mirá Claudio Te voy a hacer Te voy a hacer Escuchar algo A ver Vamos a hacer Una breve reseña De eso A ver Si se escucha Vamos a ver Para ver si tengo Un poquito de audio Te voy a hacer Escuchar Ya que nombramos Los grupos Se escucha, ¿no? Bueno Claudio Este era el grupo Piranhas ¿Cierto? Piranhas Mi amigo Rubén Ibañez Quito el cantante Un amigazo Que se crió conmigo Este Hoy Ya hace tiempo Está Residiendo en Miami Está viviendo en Estados Unidos Loco Este Siempre nos hablábamos Tengo los mejores recuerdos Después Piranhas No funcionó Tratamos de mandarle La verdad que salió Shinsu Con esa guitarra Con el guagua Todo eso Y hicimos algo parecido Y Ahí está Esto es Sabor A cumbia Explotaba Claudio Ahora vos lo ponés Tiene un sabor increíble Este 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 Es mío Ese tema Es mío Es el mío El uno Que Ese tema Era el de punta Digamos Era algo Claro Como decís vos Que salió Shinsu Había que hacer ese estilo Claro El 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 guagua Era con guitarra Con guitarra Claro Un pedal Que iba manejando El aire De la guitarra Sí Sí Fue muy bueno Ese disco El discaso Créeme que un discaso Apostábamos Eh Todo con Con Perruzzi En el estudio Nos mirábamos Cuando estábamos mezclando Y sonaba Increíble Este Después Vino Shinsu Y nos pasó por arriba Ahora ¿Cómo es eso Para que Los pibes No sé Cuando estaban Piraña Y después tuvieron Que Un estilo Totalmente Diferente Sí No funcionó Piraña Sinceramente No funcionó Es la verdad Entonces le digo Quito Mirá Hay un grupo De afuera Que tiene este estilo Me gustaría hacerlo acá Vamos Claudio Ni un problema Me dijo Eh Lo hacemos No tenía ni un problema Quito era El cantante Eh Mirá que le vamos a cambiar De nombre Lo que vos digas Dale Vamos para adelante Vamos a poner Shin-chan Después lo grabamos Salió Y aparece Shinsu Nos mató Bueno Vos sabés Claudio Que hubo un disco Que salió por DBN Que se llamaba Explosión Tropical Y salieron Creo que uno o dos temas De Shinsu Creo que era Explosión Tropical 3 Estaba El Tao Tao Estaba de Que era otro estilo No era solo Pero estaba el Tao Tao Que estaba bueno Sí Porque Viste que los temas Cover O lo hacés O lo hacés mejor O lo hacés igual No hay Punto intermedio Y siempre Yo traté A los temas Cover Buscarle la vueltita Y ponerle Esa cuota De arreglos Viste Para no quedarnos Tal cual En los arreglos Siempre respetando La letra Y demás cuestiones Pero Tratando de 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 ponerle Un Condimentito ¿Me entendés? Sí 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 Vos sabés Claudio Que esa onda De Xinjiang Yo me Digo Qué raro ¿No? Porque en la zona sur Quizás no se escuchaba Ese estilo Como en la zona norte Laburó Los chicos Laburaron Trabajaron No tuvieron el auge Wow Pero hicieron cosas Mirá vos Otra cosa Claudio Que te iba a preguntar Ya que hablamos De De Xinjiang De Hablamos de 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 Piraña Que fue primero Creo que en el 98 ¿No? Y sí Por ahí 98 99 Por ahí Eh Otro grupo Lindo Yo tengo el disco En Piraña Me puso los coros Hernán Rodríguez Mirá vos Sí Sí Figura en la ficha Sí Claro Hernán Rodríguez Un cantonazo Cantorazo Y una excelentísima persona Pucho Pucho Que también estaba En Sí Sí creo que grabó Un dedo Dedo le digo yo Ah Eh Si algo grabó Creo Sí Le digo un dedo Porque tiene los deditos chiquitos ¿Viste? Cortitos así Sí Eh Vos sabés que Que tenía yo la Bueno No sé si lo tengo todavía por acá Lo tenía como para después mostrártelo Porque Eh Me lo dejaron Claro Sí 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 decía Hernán Rodríguez Eh Bueno Músicos invitados Gastón Insaurralde Pocho Calderón Hernán Rodríguez Sí Ahí está Sí Se escuchaba lindo Se escuchaba muy lindo La mezcla La grabación Este Era el tiempo Donde no copiabas Y pegabas Hoy están todos Con copy paste ¿Viste? Pegan y Graban a la mitad del tema Y parece Lo mismo Bueno Yo no soy de eso Este Y lo mismo Marito Cantá el tema entero Si te equivocaste Cantá de nuevo No, no Copiamos ¿Viste? Ah Claro, claro Claudio Como se usa ahora Es claro Como tenés vos razón Cortar y pegar Cantá la primera parte Segunda Fui Yo fui hace poco a grabar Eh Como músico invitado por unos chicos Que sacaron un video Y me dicen Maestro ¿Qué sé yo? Grabe Grabe la mitad del tema ¿Cómo la mitad del tema? No, no Pero copiamos Si querés Yo grabo Y Grabamos entero Si no, no Prefiero no estar Le dije Me miraron Como un bicho de rap Pero pues entendieron Claro Claro Sí La vieja escuela Y la nueva escuela Claudio Porque a un músico No le puede sacar El músico Cuando se escucha El instrumento Tiene una mezcla De emociones Que solo nosotros Nos entendemos Que es lo que sentimos En ese momento Que mandamos un break Hacemos una llamada Un corte Y eso hace que el tema Se mueva Y transmite a la gente ¿Me entendés? Sí Es una máquina Oh, oh, oh Fui guetón parece Sí Bueno Coco dice Decile que la mayoría De estos discos Los escuchaste en mi casa Que los tengo Todos los originales Y los colecciono Dice Coco Claro Sí He escuchado un montón De discos Escuché Hacemos un pendiente Amigos Hacemos un pendiente Por favor Escuché este también Que Y leyendo siempre La mucha técnica Viste como somos nosotros Sí Con la animación De Dante Ahí Dante 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 Larcón Le mando un abrazo grande A Dante Después había unas animaciones Que el de Alassane El segundo de Alassane La hizo el Chato Hizo el Chato Hizo también Dante El primero de Alassane Lo grabamos Tres personas Grabé toda La percusión Grabé yo Abel Teclado y acordeón Bajo Guiro Grabó El Chino El primero de Alassane Ya el segundo Fue más elaborado Este Ya traje A un músico A longa En los teclados Este Al Chato Le metí en las congas Te das cuenta Que hay un cambio De más armonía El Alassane Fue rapidísimo Creo que fueron Cuatro días Para grabarlo Sí Mirá vos Claudio Sí Porque Iba a cantar otro chico No iba a cantar el pibe Que está ahora Era otro chico Que iba a cantar Que era baterista El pibe Se llamaba Martín Tenía un estudio de grabación Y después se tiró para atrás Se tiró para atrás Y Tuve que Que salir a buscar Otro cantante Estaba un chico Ahí de Lonchán Dice si querés probarlo Para cantar Y bueno Quedaron Probé a tres Cuatro cantantes Y después cantó este chico Y bueno Ya quedó él Porque ya Ya estaba Pero salí Y Claudio ¿Y por qué sale Alassane? Porque ya estaba laburando bien Con Tambó Te explotaba Claro Claro Yo tenía esa presión De mandar a Alassane Donde iba Tambó ¿Me entendés? Sí Más o menos Con el estilo Ahí Porque no son Los mismos estilos No, no, no No es la misma llevada No es la misma percusión Hay otras cosas ¿Me entendés? Sí Si bien hay acordeón Pero hay diferentes registros De acordeón Diferentes registros De teclado La percusión La percusión La percusión Siempre tratamos de marcar Que sea bien Que se identifique a cada estilo Por eso Los charros Suenan como suena la percusión Los forasteros Suenan como suena Tambó como suena Alassane como suena Plata Morse Marrega Piranha Fíjate Fíjate que Es y no es Claudio Vos sabés que Estaba escuchando Bueno Alassane Los dos discos Me gustan mucho A mí El tema uno Si quieres Puedes irte El primer tema Bueno Salió también En Explosión Tropical 3 Ese tema Porque era En aquel tiempo Que lo largaba Si picaba Te daban la oportunidad De entrar a la compañía Y picó Viste Picó Vos después Lo recreaste de nuevo Ese tema Con Banda Juárez Lo grabé Ahora con Banda Juárez Me animé a cantar Me animé a cantar Sí Es verdad Es verdad Este Temazo Bueno Vos sabés Claudio Que acá Pregunta un muchacho Yo quizás la sea la respuesta Pero bueno La vas a decir vos Si tuviste algo que ver Con Caña Bonita Hola ¿Me escuchás? Sí te escucho ¿Me escuchás vos? No sale nada No, no, no A ver Yo te escucho A ver Vamos a ver Capaz que Que tocaste algo Claudio Sin querer Bueno, a ver Al azar una rebanda Dice Coco Campodónico Sí, Coco Claro El que es músico Lo identifica Es verdad Cada grupo Tiene su identidad Bueno, ahí Cristian Le hice la pregunta Si Que me respondía Claudio Ahí vamos Ahí está Claudio ¿Me escuchás? Sí Ahora sí Ahí está Claudio No, me preguntaba Justo entré una llamada Y me pasó yo el otro día Me pasó el otro día Con un muchacho Que estábamos también en vivo Entró una llamada Y bueno Se corta Se queda mudo Mirá vos Bueno Cristian preguntaba Si tenías algo que ver Con Caña Bonita No Caña Bonita Lo armó Un tecladista El pelado Pablo Constantini Que está viviendo en España Que era tecladista De los forasteros Yo no tenía tecladista De los forasteros Él armó Caña Bonita Lo armó con Con otro chico Que es Pablo Camino El peludo Un sonidista Que desapareció físicamente Este El año pasado Sí Y Un grupo que anduvo Bastante bien Sí Bueno Claudio Alasán Tuvo que salir Porque Por la demanda De laburo Que tenía Tambó Tambó O porque fue No, no, no O sea, claro Teníamos Nosotros En aquel tiempo Como estábamos fuerte Con Tambó Le metíamos ficha Para que Para que también Lo lleven a Alasán ¿Me entiendes? Sí Aprovechamos Nosotros la metíamos Este No funcionó Mucho acá en Buenos Aires Siempre anduvo mucho Por Por la zona allá De Tucumán Santiago Ahí andaban bien los chicos ¿Salió Alasán Por el 99? 99 Sí En el año 99 Tenés toda la data Vos, ¿eh? Sí Claudio Y puede ser que Tuvo algo que ver Por ahí Yo te pregunto Cuando sale La cumbia visera Con Alasán ¿Tiene algo que ver Los laburos O siguió Siguió laburando? No No, no tiene nada que ver No, no Laburaron Pero tenían sus sectores No era No era como Como fuimos con Tambó Que laburábamos De Ushuaia a La Quiaca Porque con Tambó Yo laburé de Ushuaia a La Quiaca Cuando te digo De Ushuaia a La Quiaca Toqué En Ushuaia Y en La Quiaca Toqué Sí Laburamos de punta a punta Nos recorrimos el país Sí, Claudio Vos sabés que No sé si lo escuchaste Pero Hay un video En Youtube Que dice Ensayo 1999 No sé si Suena como el disco Viste Dice ensayo Pedro Puede ser Nosotros decimos No, yo Hacíamos Ensayo Y grabamos Claro, sí, claro Sí, un ensayo Eso sí es verdad Es un ensayo Mirá vos Un ensayo No sé si fue un ensayo Previo A Estados Unidos Cosas así Nosotros Estábamos preparando Yo para Estados Unidos Que nos quedó Trunco Ese viaje Por el tema De la caída De las Torres Gemelas ¿Te acordás? Sí Nos pudimos viajar Mirá vos Bueno Ese 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 ensayo Que es una cosa De loco Como suena Fue el 11 de septiembre Nosotros Viajábamos Un 22 de septiembre O un 21 No me acuerdo No, no No pudimos viajar Por ese motivo Mirá vos Claro Claudio Ya Hablando de las producciones Cuando escuchamos Amor sin barreras Amor sin barreras ¿Por qué surge? ¿Por qué surge? ¿Cuál fue la idea? La idea Mía Para que ya O sea Que te quede bien Siempre me gustó Abrir fuente de laburo Con los músicos Siempre me gustó Crear Bandas Para que los músicos Se muestren Y generar Fuente de laburo Siempre hice eso No fue por algo específico Si buscaba un estilo De cada uno Del cantante Que podía Para qué onda irme Pero siempre fue generando Laburo Sí ¿Entendés? Exactamente Claro Mira eso Bueno Siempre me apunté a eso A generar fuente de laburo Mirá vos Otra de las producciones Un pedacito te pongo nomás ¿Verdad? Para ver si le puedo Lo voy a poner un poquito más fuerte Porque si no no se escucha Sí, escucho, escucho Bueno, este era el grupo Veracruz Veracruz ¿Sabés quién anima ahí, no? El que habla Lo nuevo de la cumbia, ¿sabés el que habla? No El que anima ahí Es May Rodríguez El cantante del Combo Loco Ah, mirá vos Esa producción lo hago con los músicos Del Combo Loco yo Yo grabo, argentino grabó Abel el acordeón y yo grabo el timbal May Rodríguez Grabó Platillo, grabó Las Congas El bajista del Combo Loco Puso su bajo Las trompetas son del Combo Loco Ahí gasté Uno bueno billete Con Veracruz al principio Mirá vos Yo me acuerdo que la vi Al debut Lo tengo, lo tengo Cuando pueda lo voy a subir Que estaba bueno Michael, estaba nervioso Michael ese día Bueno, ahora Mirá, me acuerdo Que salió Y salió Marcela Marcela Baños A bailar con él El primer día Que salió Sí, sí Viste que los chicos Desde antes Tenían nervios O sea Una porque no No podía entender Que estaban en ese programa De televisión El efecto que causaba De la tele Mala presión Que le metía yo Que vamos Loco Salía a venderte Dale, dale Que hay que defender El producto O sea Viste El cantante se la ligaba Toda en aquel tiempo Claro Claro, sí Aparte de la primera Claro No diga esto De las redes sociales Que hoy podemos hablar Podemos estar Más acostumbrados ¿Entendés? Era otra cosa Entrar al pantallazo Mirá vos Y lo que me generaron Era eso Sí Después hiciste otro FT Con Bueno, ahora Con Michael En su actualidad Hiciste Banda Juárez Sí, señor Ahora grabamos Más allá que En un tiempo Estuve enojado con él Bueno, por cosas Sí Después nos Volvimos a A tener una relación De amistad Y ahí es donde grabamos Con el tema con Marín Ah, sí Sí Que él ahora Es el combo Veracruz El combo de Veracruz Mirá vos Pero porque Veracruz No puede usarlo El nombre es mío Ah, bien Bueno, otra de las producciones Que tenemos De Claudio Porque ahí me pregunta Un muchacho Si va a Ivón Y yo sé que no Pero bueno No, no No Bueno Otra de las producciones Estaba muy bueno Claudio Sí, estaba muy bueno Por eso te digo Vos fijate que cada Cada estilo Si bien todo es cumbia Si bien todo es cumbia No que yo inventaba Otra cosa Cumbia Veas en Cerro Conga Sí Pero tenías un instrumento Cada instrumento Se destacaba Y no era parecido A ¿Me entendés? Porque es el que te dice No, no Estoy haciendo un estilo Y después termina El Chuck Lo mismo ¿Me entendés? Cada grupo que hice Creo que Siempre traté De identificar Un instrumento Con Sonorámico Bueno Ahí estaba Ulises Un gran cantorazo Un compositor De la Puta madre Fue uno De los colaboradores Número uno Junto a Silvio Y Zaurralde En los forasteros Y en un montón de lados En las producciones Que hacía No tuvo suerte No tuvo suerte Mirá que se le dio difusión Viajaron a las provincias Cuando se viajaba A hacer difusión No pudo No pudo ser Claro Claro Vos lo escuchás Los materiales Te digo La verdad que están A mí y yo Como que me gusta la cumbia Escucho y Claro Están buenos Porque siempre Gasté buen billete En los estudios de grabación Invertí mucho Para que suenen ¿Me entendés? Y tal es así Que en la compu de casa Tengo cosas Productos que no salieron Porque Ya te vuelvo a repetir Ahora estamos armando Una productora Con los chicos De Koala Music Donde vamos a sacar Dos o tres artistas Que también Lleva un proceso Hay que Hay que dedicarle tiempo No es así nomás Estamos en la grabación En busca de temas Seleccionando cantantes Ya tenemos Tres productos Que van a salir Si Dios quiere Ahora Estamos terminando Este Con los chicos De Koala Music Que bueno Me 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 dediqué A De lleno La productora Y Estamos haciendo Cosas con los chicos Si funciona bien Y si no funciona Por lo menos Lo intentamos ¿Entendés? Claro Claudio Eso Eso es la que va Bueno Dice Miguel Peralta Dice Ya lo nombramos Recién Pusimos un pedalito Bueno Diego dice Tremendo sonorámico Como suena Que banda Muy bien Siempre busqué Busqué la calidad Para grabar Busqué la calidad En cada producción Que hice Traté de buscar La calidad Siempre grabando Con Luis Perruzzi Siempre Siempre Este Creo que Es uno de los Técnicos Que siempre me entendió A donde apuntaba ¿No entendés? Este Siempre Siempre Más allá que le ponía Su cuota Porque el hombre Sabe un montón Sabe un montonazo Pero Él me decía Bueno ¿Qué querés hacer? Mirá Quiero sonar así Darle a esto Y bueno Él después se encargaba Por eso Que cada producto Que hacía No se parecía a nadie Claro Vos sabés que Justo Claro Volviendo a los comentarios Acá la gente Me estaba olvidando No es que me estaba olvidando Estamos charlando Y vamos viendo Los mensajes Deja el saludo Saludo grande A Claudio Y Queda el saludo Del amigo Germán Silva El Sota Fue el primer Ahí grabé Tambo Ahí grabé Tambo Y lo mezclé Con Luis Perruzzi En Estudio del Padre Ahí grabé Tambo Mirá vos Claudio ¿Por qué vos Nunca produciste Cumbia Cumbia Villera Ni en su auge? No 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 iba conmigo No No iba conmigo No Yo vengo de una De una cumbia De Guabancó Cuarteto Imperial Trio Rubí Este De otra clase De cumbia Creo que No me gustaba Yo creo que tengo Una excelente relación Con Con Treico Con Pablito Lescano Una excelente relación Este Pero no 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 podía hacer eso Sinceramente Mirá vos No No me gustaba No te gustaba Aunque No Acompañé 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 una vez Acompañé una vez A un chico amigo Que se llama Ricky Que se armó un grupo Que se llamaba Guantes Blancos Que se lo hice sacar Por DBN Pero yo no tenía Nada que ver En la producción Simplemente Acompañé O sea Acompañé En el sentido Estaba Valencina Alberto Le digo Alberto ¿Por qué no nos sacabas A los chicos? Lo único que hice ¿Entendés? Sí Pero no iba No iba con vos No fue producción mía No, no fue producción mía No, no No, no Porque no tengo En contra Nada De la cumbia villera Ni nada Hay temas Temas lindos Pegadizos Pero Hay letras Que no comparto Mirá vos Bueno Acá siguen los mensajes Gaby Frías Grosso Total Claudio Juárez Miguel Peralta Dice Pero lo bueno Es que Lo intenté Yo no me quedo Con las ganas Mirá Claro Vos sabés que Acá Preguntaban Por un grupo Vaibón Que es un grupo Pero no Coco lo dijo Que lo trajo Otro Claudio Fernández Es No, no Seguramente Si no, no Y ahora Por grabar con Lechuga El Perdedor Lechuga va a cantar El Perdedor Lo vamos a volver a grabar Hay un Bueno Vos sabés que Claudio Que hay un Un tema dando vueltas Pero aquella vez que Tambó Tambó Lo hizo creo que San Pedro No, Neuquén En Neuquén tocamos Con el tema del Perdedor Tocamos Neuquén Con él Nos encontramos en Neuquén Y lo Lo invitamos a Subir a cantar A Lechuga Así que le mando un abrazo A Lechuga Eh Estamos continuamente Con Lechuga Viste hablando Y Y bueno Quien quiere grabar El Perdedor Y lo vamos a cerrar Olvidaste Ahora yo te digo una cosa Claudio En Neuquén Pero hay una grabación En San Pedro Que lo cantó Pablito Lescano Junto a Tambó En una época Sí Con nosotros En San Pedro Es en Jujuy Conmigo Cuando yo estaba San Pedro Jujuy Que cantó Pablito Sí Mirá vos ¿No? Qué 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 historia Eh Bueno Eh Y con Ah Dice Coco Y con Coco Campodónico Y con Claudio Juárez Estábamos por producir Algo juntos Y surgieron personas Que no permitieron Que siguiéramos Dice Coco Bueno Eh Quedó en el pasado Eso Coquito Quedó en el pasado Sí Sí ¿Cómo está aquí Larry? Claudio Dice Diego Eh Hernán Diego Hernán Claudio Javier Juárez En guantes Escribiste varios temas Dice Diego No 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 En guantes blancos No Me Me agregó Ricky El cantante Pero no 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 Compuse temas En guantes blancos No No Yo Simplemente Lo Lo Acompañé Y te vuelvo A A Vuelvo a reiterar Yo lo recomendé A D.B.N. Mirá vos Sí Eh Dante Claro Dante Dice Que comente Esos materiales Que quedan En el freezer Pero Sí Hay de todo Hay de todo Y para todo Hay Este Vuelvo a reiterar Eh Guiro Cada artista Que sale Tiene que Tener el respeto Y Y el tiempo Necesario Dedicado Yo no te puedo Agarrar a vos Y decirte Bueno No sé No hay nada Tengo que estar Encima del artista Y como a veces No me quiero Comprometer Con muchas cosas Que no voy a poder cumplir Prefiero no hacerlas Claro Claro Bueno Miguel Peralta Dice Lechuga Metió el tema Pagarás caro En lo que fue Baila Baila Sí Sí Es verdad Es verdad Eso es verdad Me lo dice siempre Me lo dice siempre Sí Al estilo Claro Al estilo De Baila Baila Bueno Hablando de las producciones Claudio Que hay tantas Hablamos de varias Hubo una en el 2000 Hubo una en el 2002 Los Dinos Melodías del alma Que salga Que salga por Ese material Ese material Lo hice por amor propio Te comento Guiro Roberto Nos estaba pasando Un buen momento Y Decidí acompañarlo Decidí Decidí darle mi apoyo Por todos los momentos Buenos vividos Que vivimos Y La oportunidad Que me dio Para Ingresar Como Músico Entonces Yo creí conveniente Que era una forma De agradecer Por todo lo que hizo Conmigo Ahí yo grabé El timbal El chato Grabó Las congas El chino Grabó El guiro Y el bajo Y después Bueno Ellos grabaron También Pero Un discazo Con Perruz Y lo grabé Sí Le banqué Televisión Le banqué La ropa Este fue Fue algo Algo que yo Sentía la necesidad De darle una mano Al hombre ¿Cómo le olvidaba una mano? Se hizo mucho por bien Mirá vos Claudio El chato De la bola Hay mucha gente Que a veces opina Sin saber ¿Viste? Sí Hay mucha gente Que opina sin saber Y a veces eso duele ¿Viste? Hay muchas cosas Detrás de cada artista Que pasa Que solamente uno La sabe Este Y lo hice Con mucho cariño Con mucho amor Lo hice ¿Viste? Sí 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 Hay un tema Que no me acuerdo Cual es Creo que es una balada Donde Donde Roberto Te agradece Está grabado Sí Me dio una vergüenza Que grabe Diez o quince segundos En agradecimiento A mí me daba Yo no lo saqué ¿Cómo no te lo voy a agradecer? No Le digo No hace falta Roberto No 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 Porque lo hago de corazón Este Me acuerdo ese día Era un domingo Yo no trabajaba Fui a visitar a mi viejo A mi viejo Y lo veo a Dino afuera Lo veo a Dino afuera Eh Roberto ¿Cómo andás? Paré a hablar con él Este Bien Claudio ¿Qué esto que lo otro? Digo ¿Estás grabando o no? Si no No tengo la posibilidad De grabar Te juro Huiro Si no preguntar a él Llamo delante de él A Crochi Que era el dueño de Panda Y le saco horario Le digo ¿Tení los temas para grabar? ¿Cuándo querés grabar? Y quedó así No podía creerlo Eh ¿Cuánto tardás? ¿Tres, cuatro días? ¿Cinco días? ¿Una semana? Bueno Crochi Sáqueme fecha Para tratar fecha Y así fue Entramos a grabar Mirá vos Mirá vos Que Que bueno ¿No? Ahí ya Roberto Estaría Con representación Apresentante O Sim No Ahí lo metí en la oficina Con Gonzalo Lo manejó Gonzalo Un tiempo Mirá vos Sí, sí Que el disco Se llamaba Melodía del alma Melodía del alma Sí Eh Acá me dice Que Bueno Deja su saludo Elton Peláez El amigo de Arpan TV Un cariño grande Un cariño grande Un gran Un gran muchacho Un gran Profesional Hacenos Un video Increíble Elton Mirá vos Sí Elton Bueno Ya habíamos Hablado Pero se ve Que por ahí Segan tarde O Cristian Me dice Grupo Oasi Fue producto Solamente Del chino Sí Eso lo hizo Él solo Tocó todo Ahí Menos los trombones Todo Mirá vos Claro Y la voz De Fito Dice Dante Es una de las mejores En la cumbia Dice Totalmente Coincido Con Dante Coincido con Dante Miguel Peralta Dice Las animaciones De Hernán Rodríguez Para la producción De Oasi Sí También Que en ese tiempo Andamos un grupete Que era Hernán El chino Pocho y yo Andamos los cuatro juntos Mirá vos Bueno Deja Deja el saludo También Barbie Barbarita Bueno No podemos Dejar de pasar Claudio Por Los Los forasteros Los charros Los forasteros Fueron dos discos De los charros ¿No? Sí Primero y segundo Material Después me fui Y Fíjate Lo que es Las cosas De la vida ¿No? El primer disco De los forasteros Es el primer Iba a ser el tercero De los charros Cuando yo me peleo Con Daniel Me llevo todos los temas Y armo el primer disco De los forasteros Iba a ser El tercero De los charros Mira Que El primero El primero Claudio Fue Eres ¿De los forasteros? Sí 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 Eres Eres Más o menos Intentaste buscar El mismo estilo Que tenían los charros Sí Era y no era Te vuelvo a repetir Era y no era Porque Vos sos tecladista Sos músico Y vas a notar Que los arreglos De teclados Si bien tiene el Bells Que son las campanitas Hay otro Registro de teclado Que no están en los charros ¿Me entendés? Y ahora Vamos a grabar De mañana Entro a grabar La percusión En el recordatorio Que le vamos a hacer Carlito Nuestra forma De despedirlo Donde van a estar El verdadero Bajista De De Los forasteros Que es Tincho El verdadero Violero La primera formación De los forasteros Sí Moncho La guitarra Mi hermano Pelu En las congas Yo en el timbal Y Darío Flocari En el teclado Eso van a grabar Ahora El homenaje A Carlitos Los legendarios Mañana arrancamos Es nuestra forma De despedir Estábamos esperando Que Que todos los músicos Graben su Su homenaje Tranquilo Y bueno Nosotros Vamos a hacerlo A nuestra manera De despedirlo A Carlitos ¿Cómo no despedirlo? Si fue mi compañero Por mucho tiempo Y Claudio ¿Cómo llega Carlitos A tu vida? Carlitos llega A través de un casting Yo cuando me voy De los charros Obviamente Que tenía pensado Armar otra cosa Yo no me iba a quedar Porque Cuando yo me voy De los charros Se van Cuatro músicos Conmigo Y yo no lo iba A dejar tirar los pies O sea Teníamos todo Teníamos los temas Teníamos Sabíamos que Darío Me iba a grabar Sabíamos todo Nos faltaba el cantante Y empezamos a hacer casting Y como yo tengo Tenía una relación En aquel tiempo Con Taru Sosa En Paz Descanse El Taru Que yo lo conocía Desde Los Dinos Nuestro manager Este Me dice Chancha Ya tenés cantante Me enteré Que te fuiste Y le digo Me fui Y le digo No estoy probando cantante No busqué más Que yo llevo el cantante Y me dijo Y me acuerdo Que vino Carlitos Flaquito Me acuerdo Felito Cortito A probarse Y lo que me gustó De Carlitos Que cantaba alto Y era No imitaba a nadie Carlitos Porque en aquel tiempo Cuando probamos Hacíamos el casting De Los Forasteros Cantante que venía Era como que quería Invitar al cantante De turno ¿Me entendés? Sí Venía uno Pareciéndose a Agostín Y el otro Pareciéndose a este Yo no No me No me No me llamaba la atención Cuando apareció Carlitos Sí Ahí dije sí Entonces De ahí No paramos Claudio ¿Tenía el pelo cortito? ¿Carlos ahí? Después se puso Como en aquel tiempo Estaban todos los carilindas De magenta ¿Te acuerdas? Que estaba peluco Con manche Bueno A Carlitos Le tuvimos que poner Una extensión Ah Extensión ¿Vos tenías pelo largo ahí? En esa época Yo sí 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 Ahí Posta El cumbiero Tenía que tener Pero largo El músico Tener su Armada Una Una corio ¿Te acuerdas? Que se usaba en aquel tiempo Yo no iba Iban los chicos Los que iban adelante Iban a A practicar Con la Con la corógrafa Ahí a Fantástico Y Por eso el pasito Que marcaban los chicos adelante Este Yo no No me llamaba La atención eso Si bien era Pepe me decía Que era un mal necesario Bueno Que vayan los chicos Yo Yo no Yo soy músico Decía Claudio Puede que los músicos Por ahí tocan Pero no bailan Vos Si vas a una fiesta Si Sos de por ahí De ponerte a bailar Joder ¿O solamente Sí ¿Eh? Soledad Sí Sí Claro La fiesta hay que armarla La fiesta la arma uno Claro 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 Claudio Y después Claro Estaba preguntando Carlito le pusieron extensiones ¿Él nunca tuvo pelo largo? No tenía pelo largo Carlito Se puso extensiones Él y el bajista Que era Tincho Que me acuerdo un día Que la mujer se enoja con Tincho Y le plancha el pelo No Bueno Fueron son anécdotas Que pasaron En aquel tiempo Sí Claudio Los forasteros Apenas sale Explota Es éxito No 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 Yo tardé Caminamos como siete o ocho meses Con los forasteros ¿Sabés la manera de hacer play Y caminar y hacer televisión? No tenés idea Hasta que Nos metimos Es por eso que Que soy de Un convencido que Al material que hacés Tenés que apoyarlo Tenés que defenderlo Salí a defenderlo A morir Es la única forma Este Nos caminamos Por todos lados No había baile Que bajábamos A aplaudir Televisión Todos los fines de semana Caminando Desde Constitución Con nuestro instrumento Hasta TBA Que eran como Veinte cuadras No, no Yo la he pasado también La he pasado Claudio Imagínate De los Dino Número uno Los carros Número uno Y los forasteros Tuve que Que volver A pisar tierra ¿Viste? Sí Y Claudio ¿Ahí quién era? Estaba con el Representante De los forasteros Era la misma Con Gonzalo Con Gonzalo Gonzalo Sí, sí, sí Sí Él fue el que El que Me abrió la puerta De la oficina Y fue el que Me apoyó en todo Porque teníamos una amistad Con el gordo Sí Con Pepe Teníamos una amistad Y Claudio ¿Tardó el tiempo Del éxito Para que llegaran Los forasteros Y llegan En el primer material Llega? Llega Llega Era una cosa Increíble Que yo no podía creer De ir al Chaco Y ver toda esa gente Esperándonos De cuatro cuadras De cola en el baile Sacando su entrada Yo no lo podía creer Acá en Buenos Aires Mucho no funcionó Veníamos A lugares Específicos Alguna fiesta privada Algún Boliche Algún conocido Pero afuera Era una cosa De laburar Toda la semana Llegamos un lunes Y jueves de nuevo Lunes y jueves de nuevo Mirá Nos recorrimos Chaco Corrientes Formó sus misiones De punta a punta Santa Fe también Una gran parte De Santa Fe Que consume Esa clase de música No Santa Fe Capital Porque ahí En Santa Fe Capital Reina La cumbia con acordeón Están los grupos Que están acá Claro Pero había parte De Santa Fe Del campo Que 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 consumían Esa música Y nosotros Íbamos lugares Que no te imaginás Medio el monte Tocábamos Mirá Claudio Esto fue El primer material El segundo El segundo Corazón El segundo Yo estoy posicionado Ya era una cosa De no creer Tenés el tema Bueno Nuestro gran amor Ese es un tema Que es el Principal de la película Las mil y una Que ahora va a salir Dentro de poco Acá en nuestro país Es una Es una película Que se Ya viene con Cuatro o cinco Premios ganados Afuera En México En Francia En Alemania En Alemania Ahora creo que está En Toulouse Francia Algo así Es una película Argentina Un sueño La verdad que es un sueño Yo creo que a mí Solamente me falta Escribir un libro Ya después me he editado Qué bueno Claudio Bueno Ese fue el segundo De los De los forasteros Que explotó Tenían Hermosos temas Hermosos temas Hermosos Hermosos Ahí tenés nuestro amor Me duele el alma Tenía unos Unos temas Increíbles Fue una selección De temas increíbles No seamos con cual quedarnos Porque Con Darío Flocari Siempre fuimos De 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 maquetear Cuarenta Cincuenta temas Después salían Diez o doce Pero siempre armamos 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 Es de la forma La única forma De armar Para Para saber Cuál puede Puede funcionar Sí Claudio ¿Ahí era Competencia Con los Con los charros? Sí Sí No Porque la competencia Era hacia la gente Yo Yo nunca competí Con nadie Yo 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 dormí Claudio ¿Por qué Vos después Ya te retirás De los forasteros Y ya Estás Te cuento Guiro Yo no me iba a retirar De los forasteros Cuando armo Tambó Ya perfilaba Algo lindo Los Acompaño A los músicos A sacarse la foto Y Y me dicen No Vos tenés que estar En la foto Vos tenés que estar Vos tenés que estar Vos tenés que estar Tienés que estar Porque a mí siempre me gustó La onda esa Los charros Forasteros Me gustaba esa ¿Viste? Y Y es así que Fíjate que El primer material De tambó Estoy con un saco negro Que todo me confundía Con el cantante Yo no era cantante Yo me calcé Un traje El traje El primer traje De tambó Fue El traje Del traje De civil Con ese Con ese me calcé yo Con el traje El primer traje De tambó Me calcé Por civil Y te confundían Con el cantante Más allá que tengo Viste el perfil De cantante Fachero el hombre Pero bueno No Yo sabés Que pensé Claudio Cuando veía La tapa del disco Claro Yo me imaginé Que eras el dueño O sea Por eso estabas Diferente a No, no Obviamente Que lo armé Tambó lo armé yo Todas las producciones Que hice Lo armé yo Yo O sea yo Sí Tomaba determinaciones Yo Yo buscaba a los músicos Yo elegía Todo yo Por eso que a veces Me molesta Un montón de cosas Cuando sos productor El que El que Es productor Me va a entender Yo hubo Noches que no dormía Pensando en el material nuevo Pensando en las grabaciones Pensando en lo que se venía Al otro día Y toda la vida Fui así Yo creo que el día Que se me pase eso Ya tengo que dejar Dedicarme a otra cosa Porque Hoy lo está sufriendo Mi hijo En carne propia Los molestos Vale, dale Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¿Entendés? Sí Y Creo que el que sabe El que está detrás De una banda Y que Es responsable De una banda Ya sea director Productor Lo que sea Sabe de lo que te va a ver Marito Lo está Lo está Padeciendo bien O mal ¿O te dice? No, no, no El más allá que siempre Me estuvo acompañando Viéndolo Como Como me manejaba Él sabe lo que me gusta Y lo que no me gusta Así que no hace falta Nada ¿Me entendés? Lo que pasa es que bueno Hay que entenderlo Porque es joven Este Manejamos otros tiempos Pero Pero me acompaña Bastante bien Gracias a Dios Mirá Mirá que bueno Bueno Claudio Eh 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 Salió Cuando dijimos El primero De Tambó Tambó Ahí ese fue Yo con Tambón Y se playba Yo fui directo A tocar Así Tac Terminamos un lunes Y el viernes Estaba tocando Y Claudio La idea De hacer Bueno Esa música colombiana Te Eh Te Te Digamos Eh Fue raro Digo yo ¿No? Porque Yo ya te puedo repetir Nosotros no hacíamos esa onda Nosotros veníamos haciendo Una onda límite Con batería Acordeón Teclado Otra onda El que me 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 Un poco me obliga A cambiar la onda Es Pepe Me dijo Fíjate que es lo que se está viniendo Buscarle la vuelta Transformar los temas Empecé a escuchar Colombiano Yo no escuchaba No escuchaba Aliceto Molina Tenía Un muchacho De Shockey Que trajo Los dos temas De De Cañaveral Que fueron Espina Y que fue Eh Tuvies equivocada Que lo armamos A nuestro estilo Y después Composiciones Composiciones Eh Eh Propia ¿Entendés? Y se fue Fue formando un estilito Sin querer Sí, exactamente Que Que explotó Explotó de arranque Sí Sí Yo me acuerdo Un día Un viernes Fuimos a tocar A Escombro Y había un montón De gente Yo no podía creer Que esté Que esté tan lleno No podía creer Y le digo ¿Quién toca hoy acá? Y yo había que decir Rayito colombiano Mirá la gente Que trae rayito Decía Y nada que ver Era la gente Que llevaba tambor Mirá Que explotó De arranque Era una cosa Guardamos Eh Era una cosa Que Eh De ver Como toda la gente Paramos Y toda la gente El boliche Que Cantaba Los temas Y Claudio ¿Será que 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 Grupo Marcó Mucho Porque ya O sea Con banda Juárez Es Tiene que ser El mismo estilo ¿No? Sí Es Es Y no es Volvemos a lo primero Es y no es Es Pero le agregué Trompón y trompeto Sí 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 Y este material Que estamos grabando ahora Creo que ya termina de marcar Un estilo Un intención después Si bien tiene Lo Lo mismo Los mismos músicos Que grabamos O sea La percusión Que es mi hermano y yo Que ahí sale la esencia Del estilo Sí Junto con mi hermano Este El acordeón es Sí La acordeón es La que La que Impusimos Este La composición de los temas No tanto Porque ahora le estamos dando Prioridad a los temas de Mario Que se han conocido los temas de él Marito es un autor Que compone muy bien Este No es porque sea mi hijo Porque si Si fuera que compone mal Te lo digo también Yo no tengo problema De eso No es porque sea mi hijo Este Pero Compone muy bien Este Lo viene demostrando Y Vamos a tratar de defender Lo mejor posible Este material Claro Claudio Bueno Siendo que ya para Tambó salió en el 98 El primer material En el 99 Salió Linda Mañana En el 2000 Enero Córdoba Sintí en el 2001 En el 2003 Siempre para adelante Queda para adelante Ya con otro cantante Ahí con otra compañía Con Betito Marileo Betito Marileo Suplantando al cantante anterior Este Del cual me une una amistad Con Betito Nos hablamos siempre Después entró Claudio El cordobés Un paisano tuyo El de Coronel Moldo Claudito Ordóñez Del cual me une una Semejante amistad Y después Hasta el año 2009 Que hicimos el regreso No se grabó ¿Eh? Del 2003 Hasta el 2009 No grabaron más nada Grabamos Sí Pero con otro cantante O sea Que en el 2003 Siempre para adelante Y en el 2009 El regreso El regreso Que fuimos Una gira Grande Estuvimos por España Francia Italia Estuvimos por aquel lado Y bueno Después Cuestión de la vida Que no me gustaban Yo el tipo Cuando no me gustan las cosas Agarro enseguida La valija Armo las cosas Y me voy Soy un convencido de eso ¿Viste? No me gusta Que invadan Lo que yo hago Entonces Tomé la determinación De no formar parte Más allá que igual Estaba todo armado Me estaban buscando la vuelta Como para Que yo me vaya Sí O sea Pero bueno Eso Ahí Claudio ¿Cuándo surge Banda Juárez? Banda Juárez Surge en el 2012 2012-13 casi Y tuviste O sea Ponerle ese nombre Fue idea tuya Yo creía que Quería que una banda Tenga mi Mi apellido Una 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 banda ¿Viste? Entonces Decidí ponerle Banda Juárez Claro Claro Sí, sí Actualmente Bueno Acá están llegando Los mensajes Que están escribiendo La gente No quiero Algunos voy a leer Bueno Bueno Dice Tambo Tambo Qué gran grupo Al igual que Alazán Dice Bueno Todo lindo Los temas Forastero Dice Miriam Luis Andrés Collection Amigo de Chile Dante Lizarraga Dice ¿Qué hacías Claudio Con los temas Que sobraban De las producciones? Y quedaban para el próximo material Bien Claro Siempre Se guardan ¿Eso era maqueteado Los temas Claudio? Lo maqueteamos Yo tenía una puerta Estudio Una Tascan Y teníamos Todo maqueteado Ahí Mirá Bueno Miguel Peralta Hice una vergüenza Que Dice Festejaron Los 20 años De Tambo Y jamás Te nombraron Bueno Me sentí muy mal Me sentí muy mal No ser reconocido Este Sentí un montón Mi impotencia Sinceramente Ya se me pasó Ahí me di cuenta De Con quiénes Realmente Era lo que estaba Este La única persona Que me nombró Fue Marcela Baño Ese día Me acuerdo Este Bueno Son cosas que Que van pasando Son cosas de que Que tiene que ser así Que se yo Pero yo no la importancia Yo no miro para atrás Yo voy para adelante Siempre para adelante Claro Claudio Norma Dice Banda Juárez Cumbia 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 Y de la mejor No es cierto Cristian Mayra Beto está radicado En Bolivia En Bolivia Está en Cochabamba Hizo su vida allá Se casó Tiene un hijo Este Me hablo siempre Con Betito Un gran cantante Gran Gran cantante Y un gran amigo ¿Cómo llegó Beto A tambo? Beto llegó Cuando El otro El anterior cantante Me dice que se iba a ir Que iba Que iba a hacer bachata Que iba a intentar otra cosa Me pareció correcto Porque De hecho Lo apoyaba Yo porque De hecho Digo Va a intentar otra cosa Que bueno Habla bien de eso No es que se queda colgado ¿Viste? De lo que uno Tanto luchó Yo Lo aplaudí en su momento Este Y viene Betito Betito era mucho Cantante para la banda Mucho Era mucho Era mucho Era mucho Un cantorazo Mirá Betito Grabaron La cosita Ese temazo Que se Fiesta Cumbiambera Increíble En ese material Qué lindos temas Claudio Eso Sí Hasta el día de hoy Los cumbieros Lo escuchamos Ese tema Está muy mal También lo escucho Siempre Siempre escucho Este Y cada material Que escucho Me acuerdo De las cosas Que he pasado Grabando Bueno Me gusta mucho Acordarme ¿Viste? Yo no me gusta Perder la memoria Entonces Recordar Recordar Es vivir Dicen ¿No? Sí Sí Beto Bueno Expert La morena Cierto Sí Bueno Cristian dice Claudio Tengo una foto Junto a vos Y al chato En un hotel En Bolivia Seguramente Por privado Pásamelo Que la subimos Al Instagram A mí Roba Claudio Juárez Ok Ahí me pueden seguir Ahí van a ver todo Este A través también De mi Facebook Que es Claudio Javier Juárez Me tuve que amigar En las redes ¿Viste? Aunque mis hijos Saben más que yo 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 no entendía nada Mi hija Se está Y ella Papá ¿Cómo no haces esto? Me dice Claro Claudio Claro Algún día Obviamente Vamos Voy a tener una foto Con vos Seguramente Vale Vale Yo quiero una foto Con vos Vos sabés que yo Me saqué una foto Con el chato Una vez que vino Los charros Acá A un festival Y me la sacó Un amigo Y me dijo Después te la paso Nunca me la pasó ¿Sabés qué? Me quiero matar Con el chato Estaba ahí sentado Le digo Chato Puedes hacer una foto Ahora en estos momentos La pandemia no viene Pero siempre Siempre está en mi casa El chato siempre está en mi casa Tengo una gran amistad Por eso digo Que los músicos que no me hablo Que pasaron conmigo Porque se portaron mal Porque yo tengo amistades Con chicos que Que se formaron conmigo Tenemos semejantes relaciones Y con algunos no Porque pagaron mal Pero bueno Yo siempre digo Uyre soy muy creyente Que Que esto es como Nadie se va sin pagar Mira vos Si Claudio Lo que vos decís Y que lo nombramos Al chato recién Yo me acuerdo que había Muchos grupos Que él estuvo Y después me enteró Las infinidades que grabó La charla que tuvo con vos Si Como no reconocer A semejantes músicos Y ahora me falta Un mano a mano Con el Conde Gamarra El que no lo conoce El Conde Gamarra Es un bajista Que ha grabado Con muchos grupos La movida tropical Es un musicazo Si Bueno Me acuerdo que el chato También había estado En los En los majos No sé si En los majos Pero yo no tuve nada que ver Ahí En los majos Era una selección De músicos Estaba El finado Chimbote El Conde Gamarra Mono Loco El Chato Alejandro Jara En la voz Nelson Pared En el teclado Una selección De músicos Era una Ver esa banda Era una exquisitez Loco Créeme Mira Bueno Diego me dice Que hay un disco De tambor Que se llama Esto es tambor Tambor Pero eso Ha sido después ¿No? Después del 2009 Bueno Bueno Que ahora Que ahora Esto de De las redes Algunos Muchos Editan Y le ponen El título Que ellos quieren ¿Viste? El título del material Bueno En la cosita Dice Coco Lo pongo en los bailes Y explota Preguntale Dice Coco Esta pregunta Yo que te la quería hacer Y Coco Me hizo acordar Y yo me olvidé Anotarla Preguntale A Claudio ¿Por qué el chino Le decía Señor televisor? El chino Te ponía Apodo Que te marcaban Ese hijo De Remir No sé No sé Que él se le habrá Cruzado Ponerme Tele Y me decía Sí Señor televisor Sí Tele 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 Bueno Te deja Saludo Antonio Espinosa Dice Genio Claudio Juárez Pronto Por Saladas Saludo grande Para el señor Antonio Un empresario De ahí De corriente Salada Cuando pase Todo esto Seguramente Vamos a estar Visitando El litoral Tengo unas ganas De viajar No tenés idea Guiro Claro Claudio No ensayamos Con los chicos Hace seis meses No tenés idea No tenés idea Las ganas De agarrar El instrumento Y ensayar Con todos los pibes Y mirarlo A todos En la cara Tengo un deseo Pero ahora Estás agarrando El timbal Para grabar Yo vi que No es lo mismo 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 Porque no se siente La misma adrenalina Que un ensayo Y mucho menos Será con la gente En un show En vivo ¿No? Uf Eso lo extraño No sé La sensación Todavía no sé El efecto Que me va a causar Después cuando pase Todo esto El primer escenario No sé Todavía no sé No sé Lo que va a causar Mirá Bueno Acá Gaby me dice La verdad estoy asombrado De la carrera De Claudio Yo la primera vez Que lo conocí A Claudio Cuando tocaba Para los Dino Lo vi en el Club Atlético Ezeiza Y tuve la gran suerte De conocerlo En el cumpleaños Del Vasco El Abuelo del Colo El músico De quien toca Sí, sí, sí Nos vino prácticamente Vivíamos por aquel lado De Ezeiza Sí, sí Vivíamos tocando Está el Colo Actualmente Está en El Colo El Burista De la banda Claro, sí El Colo El Burista, sí, sí Dice Yo le había prestado El sonido al Colo Para que toquen El cumple del Abuelo Me quedé con ganas Un genio Claudio Y toda la banda A jugar Gracias, gracias Gracias, che Bueno, Cristian Pregunta Claudio ¿Cuándo sale El FT Con el Mago? Y con el Mirá Nosotros Lanzamos Hace poquito El tema Con Luguito Flores Estamos esperando Que pase un cachito Y salimos Con el Con el Mago También está En el medio Un FT Con Lucas Val Que es un músico Argentino Que está Hace mucho tiempo Radicado en Brasil Y grabamos un tema Que se llama El día que salí de casa Que es de la película De los hijos de Francisco Cantado por Cesey de Camargo No sé si lo conocés Sí, sí Este tema Lo volvimos a hacer En Cumbia Donde Marito Lo canta En castellano Y el chico Lo canta En portugués Qué bueno Claudio Obviamente Todas estas Producciones Estas grabaciones Estos FT Son laburos Que sí Hacen falta ¿No? Y en esta época Yo creo Yo creo que Nunca hice tantos temas Como en casa Como en esta pandemia Todas las grabaciones Salen desde casa No tenemos Esa oportunidad De entrar a un estudio De grabación Y eso Nada Lo que sí Mañana Voy a entrar A grabar En Cefiro Estudio En el estudio De mi amigo Fran Porque ya tiene Los protocolos Necesarios Donde entran Solamente dos músicos Y me Me permitió Grabar Así que lo que Vamos a grabar Mañana Sí va a estar Ya Grabado En un estudio De grabación Estudio Estudio Mira Claro Qué bueno Claudio Deja sus saludos Dice saludo A Claudio Juárez Gran persona Gran músico Miguel Cata Miguelito Miguelito Un genio Estuvo en mi casa Miguelito Vino con Claudio Claudio Benito El cantante La banda Sabanera Eso Un gran DJ Miguel Saludo grande Miguelito Mi respeto Loco Abrazo grande Miguel Claudio Qué buena época Aquella Cuando en el 98 Que salió Tambo Y estaba Onda Sabanera Por otro Por Lider Music Y Tambo Por DBN ¿No? Sí Sí Y yo Que Estamos en el mismo estudio Y ellos Adelante Estudio Panda Adelante Este Grabaron El Campanero Y Niña Y nosotros Atrás Grabando En Niña Y Campanero También Mirá Claudio Porque en esa época No sé No Vos si sacabas un tema Vamos a decir Como dijiste Vos el Campanero Otro grupo Buscaba otro Era muy raro Nosotros Te digo Te subo en esto Con el mano del corazón Lo hablamos Un montón de veces Con Claudio Este Nosotros no estábamos Nunca En amistados Amigos Hasta el día de hoy Da la casualidad Que cada uno Grabó a su estilo Dos temas Que se venían De afuera Que era El Campanero Y Niña Pero antes Si vos hacías un tema No sacábamos Ese mismo tema Hoy sacás un tema Que pega Y lo hacen 300 Claro Ahora sí Claudio Y ¿Cómo fue la reacción? ¿Vos te enteraste primero? ¿Escuchaste primero A la onda? Que había hecho ese tema No, no, no No me acuerdo Creo que en el mismo estudio Me dijo Perruso Mirá que están grabando También en el de ellos También los chicos Adelante No me acuerdo Bien cómo fue Pero ya vos Estaba grabado Porque Pepe me había dado Esos temas para grabar Bueno Claudio Salió por DBN Tu material Y salió por Líder Music Onda Sabanera Y Magenta Sacó los Quimbaya Que hacían una onda Colombiana Después había Un grupo muy bueno Que se llama Espreso ¿Te acordás Un grupo que se llama Espreso 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 colombiano Así te acordás vos Espreso colombiano Sí Sí No, yo me acordaba De Espreso De Magenta Que hacía como los covers De la movida Sí, no había un grupo Que se llama Creo de Espreso colombiano Donde cantaba Un muchacho Tenía el pelo largo Rulo Andaba muy bien Esa banda Tenía unos buenos temas Mirá Bueno Claudio Después salió Bueno Santa Marta Salieron todos Después fueron saliendo Otros artistas Con buenos estilos Buenos temas Después Y empezó a salir Acordeón, ¿no? Claudio Ahí empezó A ir todo con acordeón Empezaron a salir El niacordeón Este Bueno Sola Norte Para mí siempre fue Otro país Porque se consume Mucho colombiano Mucha Mucha otra onda Muchos grupos Mexicanos Cosa que acá En zona sur Acá lo que prevalece Es mucha línea de guitarra Lo del bohío Lamas Sí Sí Y algunos Que otros grupos ¿Viste? Claro Pero te voy a decir algo Y una Una experiencia Que a mí me pasó La otra vez Hace un tiempito Atrás fuimos Para un lugar Donde Tenía que tocar Con un grupo Y entonces Cuando yo estaba ahí Estaba un cantante Ex cantante De Cañaveral Entonces toda la gente Se acercaba A sacarse foto Entonces uno me pregunta A mí Guiro ¿Vos no te vas a sacar Una foto Con el ex cantante De Cañaveral? Y yo te digo Mirá La verdad No Porque yo me saco Porque tenía que yo Mirá Guiro Se saca con aquel músico Mirá con aquel Con aquel Yo Te digo No Te soy sincero Yo escuché Los temas Espina En el Rosal Y tú vives equivocada Los conocí por Tampo Tampo Te digo la verdad Y sí Y sí Llegó a Yo estaba en Córdoba Llegó a Córdoba Y llegó a gran parte Del país Que no es lo que consume La zona norte Yo he laburado Ahí en Córdoba Con Tampo He ido a trabajar Estuve en Río Cuarto Estuve en Jesús María En Molde Estuve en un par de lados En Córdoba Ah, sí Todo el país Con Tampo Tampo, ¿no? Todo el país Sí Sí Te digo Cuando toqué De Usai a La Quiaca Es verdad lo que te dije Todo el país No hubo un rincón Del país Que no estuve Ya sea en la capital O Alejado de la capital Pero siempre hay Qué sé yo Lugares que ni te imaginás Loco No, no, no El sur Día de semana Lunes, martes, miércoles En zona norte Elaguramos Lunes, martes, miércoles Jueves, todos los días Cuando se abría Todos los días los bailes Viste que zona norte Es otro país para mí Sí Claudio, todo lo que fue Colombiano Que se expandió Por todo el país Sí Sí, sí Bueno Sí, siguen llegando acá Dice Bueno, está Leo Sánchez Dice Saludo Claudito De parte de su bajista Dice Leo Sánchez Leo De Leito La verdad que Les mando saludos A todos mis compañeros Tengo una Hoy tengo una banda De la que siempre se uní Sinceramente Hoy tengo los compañeros Porque Banda Jueves Es una familia Sinceramente Hoy después de tanto tiempo Es la banda Que toda la vida Luché para conseguir Hoy estamos los que tenemos que estar Es así Sí Sacó de la animación De Cañaveral Viste que decía Tambó, 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 tambó Viste que al tambor Sí ¿Entendés? Sí Él lo sacó Sí, señor Y Claudio Antes que viniera Esto que fue La cuarentena La pandemia Estabas Trabajando Veníamos laburando Re bien Créeme Miércoles Jueves Vienes Sábado Veníamos laburando Increíblemente Te estoy honesto Este Esto nos azotó Yo tuve casi Un mes y medio Angustiado Con No saber que iba a pasar Este Con miedos Que iba a pasar con mi familia Yo cuido mucho a mi familia Con Con pensamientos de que Que iba a pasar No, no O sea Con la incertidumbre de De saber Que para mí Esto para mí era un sueño Te soy honesto Esto del COVID No es joda Tengo amigos que están infectados Que le dieron positivo Tengo amigos que se les murieron Los padres Amigos de mi señora Que fallecieron Hay que cuidarse Loco No es joda No es política Y a veces Me agarras a esos Cinco minutos de angustia Que te juro que Tengo ganas de salir corriendo Y que O despertarme Y decir que esto es un sueño Loco Extraño Extraño todo Somos Lo último Lo último que se va a reactivar Vos sos músico Y sabés Este Y me pone mal también Ver Colegas que están vendiendo Sus instrumentos Me pone mal Te juro Guiro Que por eso Por eso Hoy arranqué la nota Diciendo Que tenemos Unos colegas Que están en el programa Número uno Que es el canal 13 El cantando Y no son capaces De decir Nos solidarizamos Con muchos músicos Señor presidente No les suelte la mano A los músicos De la movida tropical O algo Insinuando algo Que nos den una mano Fíjate Los músicos Que realmente Vivimos de la música No tenemos otra entrada Loco No tenemos otra entrada Que es la música En mi caso Yo vivo Por y para la música No tengo otra cosa Y me pone Mi angustia Mi angustia Lo que estamos viviendo Los músicos Los verdaderos músicos Los verdaderos músicos Músicos de Santa Fe Que están vendiendo Sus instrumentos Este Tener la incertidumbre No sé cuándo Vamos a arrancar No sé qué va a pasar No sé qué va a pasar Sinceramente Yo en lo particular Ya en lo particular Entré en reserva Este Nos fuimos comiendo El ahorro Que teníamos guardado Tenía plata guardada Pensando en otras cosas En otros proyectos Bueno Estamos así Estamos así Por eso que Mi cable a tierra Es ayudar a la gente Y ayudar a los merenderos Este Muchos De Mis colegas Me llamaban Y me decían Pero bueno No tenés la necesidad De salir a hacer eso Y sabés lo que siempre Le dije a todos ¿Cómo que no voy a tener Necesidad? Es devolverle un poquito A la gente Lo mucho que hicieron por mí Claro Es así Es así Y creo que vos también Lo estás padeciendo Los fines de semana Porque vos también Estabas trabajando Este Duele 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 Más allá que Podemos hacer una Transmisión un sábado Pero no es lo mismo De De no estar arriba En el escenario Compartiendo De escuchar esa carcajada Arriba de la camioneta De De cargar a algún músico Si se equivoca Con su instrumento Me pone mal Y me angustia Te soy honesto Te soy honesto Y lo que hago Ayudar No es ningún tema político No es ni por mandarme la parte Nada A mí toda la vida Me gustó ayudar El que me conoce bien Sabe que siempre ayudé Sin pedir nada a cambio Siempre Por eso que me molestan Muchas actitudes De muchos Porque tan siquiera Loco Estás bien Y si estás salvo Eso Escuchando ¿Me entendés? Saber que del otro lado Tenés un colega Un amigo Y hay muchos Que yo que pensé Que eran los mejores Y resultaron Siendo una mierda Porque es así Es así Igual lo hablo Desde el enojo No lo hablo Desde el enojo Simplemente Me da bronca Que muchos artistas Muestran una cara Que no son Muchos 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 Pero bueno Nada Yo ahora voy a Buscarme A lo que es Banda Juárez Gastar energía A Banda Juárez Gastar energía En mi hijo En la carrera De mi hijo Bueno nada Yo te Para ir redondeando Agradezco mucho Esta oportunidad Que me das De poder expresarme A través de tu programa Agradezco mucho Este Agradezco a Dios Tener la familia Que tengo Les agradezco A toda la gente Que está del otro lado Tomándose un minutito En En comentar En ver Un poco La transmisión Y nada Loco Espero que pase pronto Todo esto Porque Es un sueño Para mí Todo esto es un sueño Exacto Claudio Yo sé que vos Sos Positivo Y sabés que Vamos a salir De esta Y vos sabés Que sí Vamos a salir Vamos a salir Claro que sí Claro Claro que sí Me costó Me costó Canalizar Todo esto Porque sinceramente Nunca me imaginé Que pase esto Y lo que más Mal me pone Ver a los músicos Que están vendiendo Sus cosas Tengo músicos Que Estoy ayudando A un montón de gente Y nunca Nunca Me sacaría una foto Ni le mostraría O le diría Le estoy ayudando A tal persona No Si hago Mis videos Y mis fotos De los comedores Porque es una forma De difundir Lo que hago ¿Por qué no difundir? Si estoy ayudando ¿Entendés? Sí Es una forma De que Si hay otro loco Viendo ese video O viendo Lo que estoy haciendo Que alguien Diga Claudio Conmigo Con tal cosa Sirve para eso Los videos ¿Entendés? Exactamente Es muy necesario Esto Me toca La peor parte El sábado Estuve Llevando alimentos Con la gente De Sole de Paz Con Osvaldo Ledema Y con la ayuda De un gran amigo mío Alejandro Este Que me ayuda siempre A un merendero Se llama Los Trompitos Florencio Varela Y ver esos chicos Que alguno de los chicos Me decía Gracias Don Desde el jueves No comemos Y un sábado Les llevo alimentos Me decía Desde el jueves No comemos No sé cómo me duele No tenés idea De lo que me duele Pero bueno Nada Gracias Gracias Por dejarme Dejarme Hablar un poco Gracias Bueno Qué bueno Claudio No Te digo Mis últimas palabras Que eran El agradecido Soy yo Siempre Te seguí Desde hace mucho tiempo Y la verdad Que Que escuchar Entrevistas Que Hay una que dura Como dos horas y media Y la escucho Dos o tres veces La escuché Fuera de aire Esa Qué linda nota Esa Que estuvo Fuera del aire Con Carlos del Solar Creo Se llamaba Sí Sí Qué lindo documento Yo siempre digo Que los homenajes Se hacen en vida Hay veces que Por vivir De una forma rápida A veces Se fueron gente Que no le pudimos Hacer el homenaje En vida Y uno de esos Mi compadre ¿Qué va a ser? Bueno Claudio Gracias a vos Miriam dice Hermosa entrevista Éxito Claudio Y Coco Campodónico Deja un mensaje La última vez Acá dice Yo fui una vez A la casa de Claudio Y cuando entré Lo primero Que me llamó la atención Fue un televisor gigante Para esa época Y creo que de ahí El chino le puso El señor televisor Me parece Puede ser Gracias Lucro Agradecerte a vos Agradecerle a toda la gente Que estuvo al otro lado Vuelvo a repetir Que se tomó un minuto De su tiempo Y comentó Y a Coco Un cariño grande Quiero mandar un saludo grande A todos los músicos Este Que no tengan vergüenza En pedir ayuda Este Si tiene mi teléfono De alguna forma Vamos a sacar De donde no tengamos Y vamos a estar Pero tenemos que estar unidos Porque Es de la única forma Que vamos a defender Esta movida tropical Basta de estar Haciendo cada cosa Cada uno por su lado Tenemos que estar unidos Loco Entiendan La única forma De poder aguantar esto Estando unidos Es la única forma Que podamos salir adelante Los músicos Un abrazo grande Loco Gracias Claudio Nos vamos con este tema Gracias Claudio Chau hermano Gracias Delia Si quieres cumbia Aquí lleno Tanta Juárez Gracias Zurdo Gracias Zurdo La próxima con Marito Si Tu ya ni te acuerdes De todas las veces Que te hice mía Y todavía me exiges Que olvides tu sonrisa Y corre de mi mente Gracias Cari Gracias a todos Por haber estado ahí Gracias Claudio Gracias amigo Diego Hernando Dime por qué diablos Me obligaste a amarte Y luego te alejaste Yo diré si no es Creo que merezcan Que en mi corazón Tire yo la basura Gracias Diego Lo veo en el privado Gracias Diego ¿Cómo estás Daniel Alberto Y Barrola ¿Cómo estás amigo? Acá estamos Todo bien Gracias Miriam Me alegro Que te haya gustado La entrevista Gracias amigo Coco Campodónico Ahí me pidieron entrevista Con Coco La próxima No puede faltar Coco En una entrevista La música es vida Claro que sí Empezo a pensar Que esto del amor Es una fantasía Aún no me la creo Que tú ya no recuerdas De todas las veces Que te hice mía Y todavía me exiges Gracias Augusto Navarro También Emiliano Pardo Miguel Peralta Gracias por tanta cumbia Claudio dices Gracias Delia Cristina Gracias a todos Por haber estado ahí Un grande Juan Lagraña Gracias Dice Espectacular Nota Claro que sí Daniel Dice ¿Te acordás Cuando nos juntamos Con Pablo Díaz En tu casa Así Sacando los temas De Pablito Si yo no tendría Estas ganas De rogarte Si era así Lo antes Si yo no tendría Estas ganas De rogarte De rogarte Para Server Ver Que él es de rogarte Por haber estado aquí Y ahora mismo De rogarte ¡Suscríbete al canal!